hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más este canal hoy nos encontramos acá en el centro de san salvador pues sólo comentarles que hemos venido a traer lo que es el carretón de santos ya lo tienen listo en este momento lo vamos a ir a bueno vamos a ir a cancelar la segunda vamos a ir a cancelar la parte restante y vamos a subir el carretón acá al vehículo verdad y se lo vamos a enseñar si le vamos a hacer unas tomas de cómo ha quedado el carretón así que acompáñenos bueno en este momento lo va a probar acá la señorita estamos encendidos casi se sintió el vapor y hay un gran espacio para que pongan los panes aunque aún no se siente el vapor si ahorita lo van a probar para que vean que todo está bien acá tiene la parrilla donde él va a poder poner la hielera que es la que le vamos a comprar si la pedimos así para porque no sabíamos de qué tamaño le íbamos a comprar no sabíamos que tomó si aquí queda bastante bien la temperatura 5 minutos dice que son para que caliente si bueno pues aquí llevamos ya el carretón esperamos que no se nos vuelve porque si está haciendo bastante bien mira trae hasta bomba la bomba y pero eso es llevarlo adentro por cualquier cosa bueno nosotros ya nos encontramos acá donde le vamos a hacer la entrega del carretón a santos él ahorita todavía está vendiendo panes aquí en el encuentro donde él vende acá bueno ahí en los burdes pero nosotros lo vamos a esperar acá porque no queremos que vea verdad el carretón sino que hasta que venga acá nos comenta que anda con la niña verdad entonces la vamos a conocer si la vamos a conocer ya venimos de san salvador el tráfico siempre complicado en el centro vean le voy a mostrar cómo se ve hoy así se va a ver el vendiendo panes si hoy no importa si hueve él siempre va a poder salir incluso bueno ahí también está la hielera mira pero se ve bonito el color azul con el rojo si está bastante bonito y tiene para sujetar lo que es el techo vean qué bonito está porque le cubre hasta la parte de atrás ahorita porque hemos cruzado así la pero aquí no se solea nada nada no se solea y tiene bastante espacio si tiene bastante espacio y esta parte de la plancha es más grande también y vean aquí tiene todo ese espacio para meter cositas pero está bien bonita hasta el color de aquí arriba así que va a tocar esperarlo ahorita y vigiarlo si vamos a ver vamos a estar pendiendo ahí viene ya si ven ustedes amigos le toca caminar todo esto empujando el carretón y se le va a hacer un poquito más fácil verdad vean ahí viene con su niño también ahí viene santo ya así también también ahí le vamos a entregar un poco de dinero en efectivo para que él pueda invertir verdad así que nosotros en este momento le vamos a hacer la entrega del carretón esperamos que le guste verdad porque la verdad nos costó encontrarlo encontrar un lugar que lo hicieran para lo más pronto posible pero si verdad quedó bastante bonito ahí viene la niña ahí viene la niña ahí viene la niña ¿cómo estamos pues? bien mucho gusto saludarlo igual igual desde temprano está ahí vendiendo si desde temprano como a las 9 y media ya vendió todavía le falta si me faltan ¿qué tal como estamos? mucho gusto me faltan cuatro panes cuatro panes ah pues los de nosotros los ocho de los aparte a ustedes ah mejor más los cuatro también gracias a Dios porque así me voy para la que tenemos que ir a la vigilia ah tiene vigilia y usted aquí para arriba vive? si vivo hasta allá arriba está lejos está lejos estoy a caminar ella es su niña? ella es mi hija ¿cómo se llama ella? decirle su nombre sirve y ahorita Martínez Fernández Martínez Fernández yo soy Martínez Fernández Martínez Fernández él es Martínez Fernández también mi esposa es Fernández de verdad mi esposa es Martínez yo soy Martínez jajaja jajaja jajajaja si así es si es que como la niña no la habíamos visto si también tengo a mi hijo que es el hijo especial que tengo es verdad él ayer lo anduve ayer andaba con usted jajaja quería él verlos a ustedes pero ah hizo lo que nos avise un día que nos avise un día y nosotros llegamos hoy no lo traje porque él es muy pequeño y se puede casar verdad y ella es la ayudante La ando porque me cobran Soy ella la que le cobra Sí, ella me cobra Yo le ayudo Por ahí va a ir aprendiendo ella Después ya no le va a costar nada Y desde la mañana andamos ustedes Sí, desde la mañana andamos dando vueltas Dice mi esposa que trabajan bastante Me dice para la gente Sí, toca dar bastante vueltas Pero gracias a Dios Todo salió bien Gracias a Dios todo salió bien Bueno, pues no sé si usted ha estado viendo los videos Esperamos que no Un poquito he estado viendo algunos videos Donde ustedes pues, verdad Bueno, Dios los ha guardado primeramente Sí, donde hemos andado Porque no crean, han hecho muchas apuestas En muchos lugares Algo peligroso Diría yo que cualquiera tiene miedo a meterse al agua Sí, la verdad que hemos andado en bastantes lugares Sí, donde hay un río ancho, grande Donde nos vimos pescando Ah, sí Mencionamos esto porque él El día que lo conocimos a usted Él me pidió que le pusiera Que lo suscribiera al canal Entonces por eso estábamos cruzando los dedos Que no lo haya visto Pero esperábamos que no Que no haya sabido No, como eso cualquiera lo hace, verdad Sí, sí Gracias a Dios, va que todo salió bien Yo le he estado orando a Dios, verdad Porque solo Dios podía ayudarnos a ustedes Y tanto como a mí, por verdad Sí Y hay muchas cosas que pueden faltar, va Sí Como les expliqué Que ya veo a ustedes Donde vivir, va y todo eso Ajá Digo para proveer, hermano Sí, mire Usted tenga fe que Dios Es el que provee Yo les digo a ustedes Les agradezco bastante Mucho Y les agradezco a Dios primeramente Porque Este es mi primer carretón Donde le he dado de comer a mis hijos Y gracias a Dios Pues hoy traje 125 Y gracias a Dios los he vendido Los vendió todo Vendo 150 veces Y gracias a Dios pues Me han querido quitar de ahí Pero Dios no ha permitido Y ahí estoy vendiendo, verdad Y como les digo Les agradezco a ustedes Y les agradezco primeramente a Dios, verdad Porque ustedes me han extendido la mano Y yo no puedo como pagarles Sino solamente Dios Que los guarden en el camino Y verdad Y que así los siga bendiciendo siempre A esas ayudas de distintos lugares Que también me felicitaron, verdad De Estados Unidos De Medio De todos lados de los países De Brasil De muchos países De Argentina Me mandaron hasta una Ahí me mandó una muchacha Diciéndome que lástima Que estoy casado Que no sé qué Que mentira era A ver si no fue celeste Estoy soltera, dice Es verdad Entonces Verdad Son cosas, verdad Que la gente pues Tal vez lo habla Por no Una cosa como Algo No, es broma Es una broma Y es Como poderle decir Es Ellos quizás Al miran Al ver a una persona Va a triunfar De muchas formas ¿Me entiendes? Porque Ahorita estuve hablando Con una doña allí Me dice Que no cualquier hombre Anda así como yo ando ¿Me entiendes? Hay muchos tipos Que les da pena ¿Verdad? Sí, hay personas Que les da pena Pero A mí no, le digo yo Porque yo de 11 años Empecé mis negocios ¿Verdad? Con un señor Que trabajaba Y por eso es que No me da pena Andar trabajando Sí, porque mire que Bastante gente O la mayoría De todos los que han visto Su caso en el canal Todos le han tirado Este Mensaje de apoyo Sí, mensaje de apoyo Admirándolo Por cómo se esfuerza Aquí mire ve En Jacaraldas No hombre Toda esa residencia Me han felicitado Que me han visto Mire, y a usted Como es que lo han subido A YouTube O a Facebook Y por qué le digo yo Haciéndome yo ¿Verdad? Porque ahí lo vemos Y ustedes Y mire pues Ahí tiene la viñeta De la camisa La misma ¿Verdad? Entonces Pero por lo menos Le han llegado cliente Está bien No Mire, yo tengo Una clientela Bárbara Así como lo oye De vender Para arriba De 10 De 8 15 panes De 6 De 4 De 5 Pero no bajo De ahí Y mire que gracias a Dios Le ha estado yendo bien Porque usted mencionó Que la misión suya Era siempre Sacar 100 panes Y ahora menciona Que sacó 125 125 Y ha llegado 27.50 Entonces Poco a poco Va a ir creciendo Pero como le digo Este Es porque Dios Tiene la misericordia En las personas En cada uno de nosotros ¿Verdad? Sí Y Dios siempre Los va a ayudar ¿Verdad? Y No solo a mí Sino Hay muchas personas Que necesitan ¿Verdad? Y Y ustedes Pues Dios les ha puesto De corazón El canal ¿Verdad? Y andar Ayudando Muchas personas Así que Bastante gente Le ha dicho Que lo ha visto Ahí Allí me ven En Facebook Hasta me han enseñado Los teléfonos Se le hicimos famosa Usted está famoso Me dicen Porque una muchacha De la comida china De allá adentro ¿Verdad? Mire Le voy a llevar panes Me dijo ayer Porque Lo he visto En YouTube Me dijo A de veras Le dije Bueno Está bueno Deme ocho Me dijo Está bien Vamos a probar Porque allí dice Me dice Que usted hace buenos panes Entonces Vamos a probar los panes Y gracias a Dios Me compran Aunque la gerente De allí Pues ha estado Muy enojada conmigo La propia Una gerente De allí De ese negocio Y yo le dije A ella De que Verdad Que si era de parte De Dios Que ella me quitara Me iba a quitar Y si no No Le dije yo Pero que yo estaba en la calle Y la calle es libre Y cualquiera se estaciona Le dije Y ella Yo creo que ha comprendido Porque ya no me han molestado Nunca Ya no No me han molestado Ni los guardias Hoy un guardia Que tanto me molestaba Me dijo Ya se va Me dijo Si le dije yo Porque Me están esperando por ahí Le dije yo Y ya terminó Llevo unos cuatro Pero gracias a Dios Que he vendido Y así nomás ¿Verdad? Y gracias a Dios Pues Él ya me busca amistad ¿Verdad? Pero la gente Verdad No sabe El propósito de uno Porque anda vendiendo ¿Cuál es el propósito? Porque yo le dije A una persona Si yo fuera Un tipo Que tuviera dinero Yo no anduviera Aquí en la calle Vendiendo ¿Verdad? No tuviera necesidad De andar vendiendo Quizás Y yo Le he dicho a Dios Siempre Quisiera ser Como esas personas Que ayudan Para yo ayudar A aquella persona Pero Si Dios mira A ese corazón Mío Dios por eso Me bendice Aunque no puedo Ayudar a aquellas personas Pobres Porque los casos Que yo he visto Que ustedes andan haciendo En muchos lugares Que han levantado Casitas ¿Verdad? ¿Verdad? Como les digo Dios los va a bendecir Por la ayuda Que me van a hacer A mí En este momento Nosotros Le vamos a mencionar A las personas Que han hecho posible Esta denoción Que le vamos a entregar En este momento Le queremos agradecer A Gladys Rivera Pati Mancilla Kenny Santos Cristela Opico Mirna Maldonado Familia Delgado Jorge Roberto Cornejo Y Esposos Rodas También gracias a José F. Ayala Ellos le han enviado a usted Para poderle comprar La donación Que le vamos a entregar En este momento Y también Algo más ¿A qué? Y ahora hagamos Lo que vaya a ver allá Si quieres es aquí Vamos ahí Ok Queremos que vaya a ver Algo que tenemos Por ahí Si, si A lo mejor así Amén Amén